Como ustedes bien saben, definitivamente ese asunto del ejercicio no es mi fuerte. Bueno, no sé, a no ser que se trate de ejercitar los dedos como lo hacemos todos últimamente con nuestros dispositivos. Pero aquí en versión beta, como siempre, no le medimos a todo. Claro que esta vez yo creo que encontré el lugar para ejercitarme. Imagínese usted, entrenamientos de 20 minutos. Muchos gustos, esto definitivamente es lo mío y al parecer no tengo que hacer tanto esfuerzo, sino que la tecnología lo hace por mí. Vamos a ver de qué se trata. Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo va todo? Bien, ¿y tú? Muy bien, Gustavo, contame qué vamos a hacer. No vale, bienvenida a Biesmar. No, es un entrenamiento que es una evolución, es una cosa increíble. Es un centro de acusamiento físico por medio de electroestimulación. Eso significa que no debo hacer mucho movimiento, ¿cierto? No, se reduce en un 87% el estrés unilateral articular, que es movimiento. ¡Guau, qué maravilla! Sesiones de 20 minutos, pero eso ¿cómo funciona? Decime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a conectar a una máquina? ¿Qué va a pasar? Bueno, el entrenamiento acá no es a ciegas, que es lo más bacano de todo. Tú entras y estás en una valoración por medio de una máquina que es InBody y prácticamente descomponemos todo lo que es Cris en sí. Nos va a decir dónde tienes tu mayor porcentaje de grasa, de músculo y dónde debemos de enfatizar en el entrenamiento. Cris, mira, en tu informe nos sale que estás de peso en 48.8, estás bajita de peso, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso vamos a hacer un énfasis en tu entrenamiento, en aumento de masa muscular, ¿cierto? Y que la grasita siga normal, o sea, que no sigas bajando de peso. Perfecto. ¿Está bien? Listo. Párate ahí, te voy a mojar. Está fría. ¿Qué me estás poniendo? Estos son electrodos, ¿cierto? Como esto trabaja ocho grupos musculares a la vez, entonces te voy a poner electrodos. Entonces, tú vas a trabajar un programa de tonificación y definición muscular. Ok. Un programa donde cuatro segundos vas a sentir la corriente, cuatro segundos no vas a sentir nada. Quédate quietecita y vas a empezar a sentir el abdomen. Tres, dos, uno. ¿Se siente? Claro. Ahí. Eso es. Me hace cosquilla. Está bien. Vas a sentir también la espalda. Ahí va la espalda. Sí, la parte del dorsal. Vas a sentir también las piernas. ¡Ay! Empezamos a calentar. Entonces, comienza trotando y voy. Puños al frente, puños arriba, no importa la corriente. Vamos. Veinte. Uno. Ocho. Siete. Veinte. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a quince. Once. Dos. Trece. Y te voy a subir un poquito las piernas. Cuatro más. Y otra vez. Cuatro. Tres. Dos. Y me quedo abajo. Y me queda uno. Último. Tres. Cuatro. Me quedo abajo. Dos. Tres. Cuatro. Última. Y cambiamos de pierna. Cinco. Cuatro. Y cinco. Cinco. Excelente. Vamos. Seis. Hace quince. Siete. Tres más. Dos más. Si queda arriba. Bien. Perfecto. Cansa más el... La corriente. Que esté la corriente. Mira hacia allá. La corriente se tensiona. Entonces eso es... Sí, porque yo soy floja, pero no tanto. Doble contracción muscular, porque la corriente está diciendo eso. ¿Listo? Entonces va, una pierna adelante y una pierna atrás. Brazos acá. Tres. Cuatro. Quédate arriba. Llevo dos. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y dos. Se queda lleno. Y se quedan cinco. Uno. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Y uno. Cambia. Muy buen trabajo. Va. Tres. Diecinueve. Va. Dieciocho. Muy bien. Diecinueve. Diecisiete. Uff. ¿Se siente? Uy, mucho. Me siento, yo creo que como los astronautas que les deben poner eso para que la gravedad sea más fuerte. Claro, ayuda mucho a mantener la masa muscular. Está perfecto. Por último, vamos a trabajar al top. ¿Está bien? En los salones casi que toca de cinco, 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 bajo, seis, siete. Y mientras tanto la corriente se está trabajando todo el otro cuerpo. Dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Excelente. ¿Qué es? Listo. Ese fue el trabajo de hoy. Vamos a estirar. Ok. Listo. Es horrible. Es de verdad como si hubiera, o sea, llevo, llevamos, ¿qué? Diez minutos. Diez minutos y me siento como si estuviera haciendo ejercicio hace una hora. Y yo soy floja, pero tampoco tanto, pues. Diez minutos y me siento como si estuviera haciendo ejercicio hace una hora. ¿Qué estás haciendo? Edimil, gracias. Mucho, que estoy muy bien. Muy bien, terminé mi jornada deportiva de hoy con una proteína. Es raro porque cuando haces ejercicio de verdad es como si llevaras mucho rato haciendo deporte. Pareciera que el traje conectado hace que cada esfuerzo que haces es mucho más fuerte. Pero cuando terminas, primero súper rápido y segundo sientes, miren, no me desmaquillé, no sudé, no, nada, listo. Y tal cual como entré y como si hubiera hecho más o menos una hora de deporte. Sin mucho esfuerzo, 20 minutos, esto me gusta. Salud.